qué tal amigos de youtube bienvenidos a este vídeo tutorial les habla jr marca registrada desde venezuela maturín y bueno lo voy a enseñar siguiendo con la serie de tutoriales del adobe audición en su versión 1.5 esta vez les voy a mostrar en un corto vídeo cómo hacer un look de una base una base es consta de 2 4 u 8 golpes y la vamos a convertir en más de 2 4 8 golpes a golpes infinitos lo que es igual a una pista de muchos golpes vamos a buscar la base con la que vamos a trabajar y vamos a efectuar el look o el lupiado este es mi base con la que voy a trabajar el lupiado dos golpes 2 1 2 ok esa es la base con la que voy a trabajar el lupiado me voy a la sesión multipista del adobe audición arrastro la base hacia la parte de edición y aquí tengo la base si yo voy y hago con el clic al final de la base ella no se va a mover para ningún lado salvo que le de hacia mi mano de izquierda pero si le doy a mi mano derecha ella no se mueve ok porque no está lupiada pero vamos a lupiarla me voy clic sobre el audio o la base clic derecho luego perdón clic sobre la base clic izquierdo y luego clic derecho y donde dice look propiedades allí le voy a dar clic y voy a habilitar el lupiado inably lupi una vez hecho esto me voy a donde dice ok y ya tengo el lupiado de la base ya los dos golpes se me van a convertir en golpes infinitos como consecuente formaré una pista de muchos golpes esto sirve mis estimados amigos miren ahora miren ahora para acá voy a hacer un zoom aquí miren ahora para acá como muevo hacia mi mano derecha y los dos golpes se han convertido en muchos golpes a lo que es igual repito en una pista de muchos golpes que sirve para un remix este lupiado es utilizado mucho o nosotros lo usamos mucho cuando vamos a hacer un remix de alguna canción específica entonces hemos visto en este apartado este pequeño vídeo tutorial el lupiado de una base ahí tienen es infinita pueden darle hasta donde ustedes quieran y ella se va a seguir expandiendo bueno mis estimados amigos gracias por sus comentarios positivos y negativos sus suscripciones y mucho más será hasta otra entrega de otro tutorial relacionado a la adobe audition en su versión 1.5 cualquier tutorial que ustedes necesiten hágamelo saber y yo con gusto se los haré o realizaré bueno se despide de todos ustedes como siempre jr marca registrada desde venezuela bye bye mi gente mi gente hasta luego